CITOSIS Soy un escritor de una editorial muy exigente. Justo había terminado un buen libro de autosuperación, pero tenía errores y me habían obligado a corregirlo para entregarlo de nuevo una semana después. Siempre fui un amante de los animales y no estoy en mi ciudad natal. Vine porque en esta ciudad está el plantel principal de la editorial. Solo estoy de viaje y vengo de lejos y lamentablemente no pude traer a mis mascotas por lo largo del viaje. Ahora estoy en un pequeño departamento sin compañía. Iba directo a una tienda de mascotas para conseguir un compañero temporal y no sentirme solo mientras estaba encerrado arreglando los pequeños errores del libro. Camino hacia el lugar y de pronto me topé con un gato que no tenía ojos. Extrañamente no me dio miedo, incluso me dio mucha lástima. Así que decidí tomarlo, justo ahora me arrepiento de haberlo hecho. Lo llevé a revisar a con un veterinario para que no tuviera algo grave y que solo me dijeron que tenía una pequeña infección en la pierna, pero apenas estaba emergiendo así que fue muy fácil erradicarla. En la sala del veterinario era fácil notar que yo era el único al que no le daba asco la situación del pobre gato. Nunca le puse nombre, tanto porque no me dio tiempo, como que todavía no me quería encariñar tanto con él. Una vez que llegamos a casa, lo dejé libre para que pudiera jugar en el apartamento. Y a pesar de que estaba ciego, parecía saber exactamente dónde estaba y cómo moverse por el lugar. No me pareció extraño, solo pensaba en lo prepotente que se habría de sentir el pobre animal. Mientras él jugaba, yo comencé a corregir los primeros errores del libro en mi laptop. Cuando finalmente lo terminé, inmediatamente me fui a dormir, todo normal. Fue a la mañana siguiente cuando todo comenzó. Créanme o no, cuando desperté, había frente a mí un hombre viéndome a los ojos. Él yacía parado a un lado de mi cama. O eso creía que hacía, pues ese tétrico hombre no tenía ojos con qué verme. Solo veía un par de cuencas vacías. Grité como cualquier persona normal lo haría. Estaba paralizado. En ese instante, el hombre se deja caer al suelo para andar en cuatro extremidades. Se acurruca en una esquina, saca de su bolso una libreta con una pluma y comienza a escribir. Tuve la fuerza de levantar la cabeza. El hombre no reaccionó y yo poco a poco me levanté, aprovechando lo concentrado que él estaba en su libreta. Me acerqué a la puerta y la intenté abrir, pero tenía abajo algo que lo estaba atorando. Intenté sacarlo cada vez con más desesperación y sin ningún efecto positivo. Me acerqué a la ventana. Estaba tapizada de mucho papel de libreta. Era la base en la que había comenzado a escribir mi libro. Apenas pocos rayos de luz entraban, pero eran suficientes para iluminar la habitación. Intenté quitarlos, pero parecían estar perfectamente aferrados a la ventana. La golpeé, pero lamentablemente sin un buen resultado. Volteé y desde su esquina, el hombre me estaba observando fijamente. Con la fuerte oscuridad interna de sus ojos, con mucho miedo y temblando demasiado, me esforcé en preguntarle. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Recibí un fuerte maullido a cambio. Me hizo pensar un poco y busqué al felino en mi habitación. Aún yo temblando y con su mirada inexistente, fija y penetrante encima de mí. No veía al gato ciego en ningún lado. Entonces lo noté, aquello que tanto me estaba observando, era mi gato. Al notar de que él se había dado cuenta de lo que ocurría, él se me acercó. Yo, desesperado, intentaba alejarme de él, pero era en vano. Y se arrulló conmigo, ronroneando. A estas alturas, yo estaba a punto de llorar. Cuando vi que se durmió, intenté pensar alguna solución, pero en ese momento no pude hacer nada. Pues si me movía, seguramente él se despertaría. Pero sin saber cómo y ni por qué, caí dormido. Desperté y él estaba de nuevo en su esquina escribiendo en una pequeña libreta. Esta vez volteando hacia mí varias veces para luego continuar escribiendo en su libreta. Me levanté con más confianza porque noté que él no planeaba hacerme nada malo. Me dio hambre, entonces volvió el pánico de nuevo. Estaba encerrado en mi propia habitación. No podía salir a la cocina, no tenía que comer. Mientras pensaba en esto, escuché un pequeño crujido. Era el estómago del gato. Los dos volteamos al mismo punto su barriga. Luego él me volteó a ver a mí, sin nada que hacer. Y yo con los nervios de punta, por su mirada oscura tan penetrante, le dije un poco tartamudo. No puedo salir a la cocina, solo si me dejas salir podremos comer. Al oír esto me observó por dos segundos más y volvió a su libreta. Pensaba y pensaba y buscaba soluciones, no había ninguna. Estaba y sigo encerrado aquí con él. Es entonces que poco a poco sentía que mi alma dejaba mi cuerpo. No quiero seguir más aquí. Siento que me estoy muriendo. Ayúdenme. Ayuda. Texto encontrado junto a un cuerpo dentro del apartamento. El cuerpo se encontró en la cama. Sobre él, un gato negro y sin ojos. Al cuerpo le faltaba partes de su piel. Debajo de las manos habían restos de carne. Y lo más espeluznante, parecía que alguien le había arrancado los ojos. La policía antes de leer esto, parecía que el estrés había llevado al escritor al borde de la locura. Para encerrarse él solo y alimentara a su gato con su propia carne. El diario encontrado a un lado del cadáver dio a entender otra cosa. En cuanto los policías entraron al cuarto, el gato volteó y los miró con la profunda oscuridad de sus cuencas vacías. Miró fijo a uno de los policías ahí presentes. Y extrañamente, ese fue el único al que el pánico no lo poseyó. Tomó al gato entre sus brazos mientras registraban el lugar. Ese policía se fue directo a su casa con el felino. Desde hace cuatro días, no se tienen noticias de él ni de su familia. La historia del gato sin ojos está más enlazada a una leyenda que a un creepypasta. Pues en sí se terje muchas historias de que en efecto el gato maligno pudo haber existido y está asociado más a una presencia demoníaca que a un animal. Sé que es muy triste toparte con un gatito sin ojos y que en efecto cualquier persona amante de los animales lo ayudaría. Y ya sea él o cualquier persona le brindaría una calidad de vida especial. Pero dime tu posición, ¿qué hubieras hecho tú si te toparas con un felino que perdió la visión? ¿Lo recogerías y le darías ayuda? ¿O bien te darías la vuelta y lo dejarías a su suerte? Sabiendo que no le espera un futuro nada prometedor. Y próximamente tu cargo de conciencia te condenará cada momento de tu vida. ¡Suscríbete al canal!